Bienvenidas a una nueva entrega de Si se puede, el programa de toma la tele dedicado al derecho a la vivienda. La plataforma de afectadas por la hipoteca en Murcia ha visitado las sucursales de Ibercaja para exigir la presencia de un mediador digno y de confianza para que las familias afectadas puedan resolver sus problemas con las hipotecas. Esta visita ha estado acompañada por la indignación de saber que la entidad bancaria ha vendido su deuda a otro banco, desoyendo las peticiones de dación en pago que desde hace varios meses se suceden en la región. Varios colectivos sociales han iniciado una campaña de protesta contra la empresa Conecta por el despido de Amaya a través de la página web oiga.me. El objetivo es presionar sobre los directivos del grupo Conecta y de su propietario, el Banco Santander, para que se den cuenta de la injusticia que provocan al justificar el despido de esta trabajadora con la falta a su puesto de trabajo el día de su desahucio. Como reflexión al confidencial.com, la presencia de los fondos de inversión en el Parorama Inmobiliario Español, también llamados fondos buitre, no solucionará los problemas de la crisis, tales como la creación de empleo o el acceso a la vivienda, ya que se trata, ante todo, de movimientos especulativos. Algunas personas expertas indican además que la euforia ficticia por la llegada de estos grupos económicos puede desestabilizar el ajuste de precios a la baja, tan necesario en el sector de la vivienda. Según informa Periodismo Humano.com, SOS Racismo Guipúzcoa, en colaboración con varios colectivos sociales y diversas administraciones públicas, han organizado el segundo viciragunac, la familia de al lado, en diversas ciudades de Euskadi. Este encuentro consiste en compartir una comida entre familias autóctonas y familias inmigrantes. Marra, procedente de Senegal y que nos recibía en su casa, lo describía como un domingo de intercambio de platos, charlas, gente y de aprender mucho con las demás familias. El Tribunal Ciudadano de Justicia, colectivo surgido en el movimiento 15M, ha presentado una querella contra los directivos y gestores de Caja Madrid en la época de la burbuja inmobiliaria y de Tasa Madrid, inmobiliaria del banco. La demanda, fruto de dos años de investigación, acusa a estas personas directivas de los delitos de estafa, administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y alteración en el precio de los bienes. Disopres.com estuvo en la rueda de prensa. Estamos aquí, una parte de los compañeros y compañeras que estamos trabajando en el Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M. Llevamos poco más de dos años trabajando en la investigación que nos ha llevado a descubrir los delitos que han cometido los gestores de los bancos, cajas y entidades financieras durante los años de la burbuja inmobiliaria. Hemos demostrado y por eso hemos presentado la querella que los gestores, en este caso de Caja Madrid y de Tasa Madrid, han sobrevalorado de forma masiva todas las garantías que tenían a fin de endeudar a la entidad para lucrarse él y tanto las constructoras, las tasadoras y otras entidades que se han aprovechado de esta generación de deuda y han dado un aumento del volumen de capital que han explicado eso. Hemos demostrado como se han infringido de forma sistemática todas las normas de control, todas las normas de seguridad, todas las normas que establecían las garantías mínimas para que fuesen devueltas los préstamos concedidos y como consecuencia de ello lo que ha habido ha sido un impago masivo de esos préstamos, una falta absoluta de solvencia de la propia entidad, lo que ha provocado el rescate, en este caso de 23.000 millones pero como hemos dicho anteriormente hay que tener en cuenta que esto afecta a la totalidad de las entidades. No solamente sobre todo, es muy importante tener en cuenta que no solo es a las cajas sino a los bancos. ¿De dónde se ha quitado todo este dinero? Pues se ha quitado de lo que ahora mismo nosotros estamos sintiendo como absolutamente grave para la educación. Se está quitando la sanidad, se está quitando la educación, se está quitando de alguna manera de todo ese dinero que tendría que estar ahora siendo aportado por el Estado para impulsar de alguna manera las iniciativas de la gente y que la gente pudiera trabajar en condiciones, cosa que no se puede hacer justamente como efecto de todo lo que ha sido esta estafa masiva. Lo que buscamos simplemente es dar la opción a la población para pedir que les desalzan de los daños que han sufrido por esto. Que la gente pueda recuperar el dinero que les ha sido estafado y que muchas personas que han sido perjudicadas por esta estafa sistemática a su vez puedan ejercer las acciones que les corresponden. Nosotros ahora mismo en esta primera querella nos hemos centrado en una sola entidad pero se ha dado a cabo de forma generalizada por todas. Decir también que una de las personas que apoya la presentación de esta querella, digamos que apoya nuestra acción, es Carlos Jiménez Villarejo que ya todos sabéis fue fiscal anticorrupción del Estado. La misma agencia de noticias nos informa que el sábado pasado se realizó una manifestación de apoyo al Tribunal Ciudadano de Justicia por el centro de Madrid. Durante la acción, Greenpeace desplegó una pancarta contra el anteproyecto de la nueva ley de seguridad ciudadana y el Tribunal Ciudadano explicó la querella presentada contra los directivos y gestores de Caja Madrid y Tasa Madrid, su empresa de tasación, por su supuesta responsabilidad en la burbuja inmobiliaria mediante la sobretasación de viviendas. El periódico Diagonal ha constatado en un artículo cómo la creación de las corralas, como se conoce popularmente en Andalucía a los edificios reapropiados para relojar a familias sin alternativas habitacionales, ha puesto en primera línea política el debate sobre el pago del agua y la luz, evidenciando los más de medio millón de corte de estos suministros básicos en la comunidad autónoma, aunque las compañías eléctricas ganaran más de 6.000 millones de euros en 2012. Como difunde Caos en la Red.net, el Sindicato Andaluz de los Trabajadores, SAC, ha anunciado que recurrirá a la sentencia en la que se condena a varias personas a penas de cárcel y multas de más de 1.000 euros por la ocupación de la finca Las Turquillas. A pesar de no producirse atercados ni desperfectos durante la acción, la dureza de la sentencia ha sido una sorpresa, ya que las 15 ocupaciones previas no se habían producido ninguna condena al no haber delito de usurpación de este terreno militar. Más de 100 personas se han manifestado frente al Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, aprovechando que se celebraba el Congreso Especial del Partido Socialista Andaluz para protestar por el poco alcance del salario social en Andalucía. Como recoge europapres.es, reclamaban la protección de los suministros básicos para las familias andaluzas que no pueden afrontar este gasto, ya que en la comunidad hay más de un millón de personas en paro. El próximo 30 de noviembre se va a celebrar el Festival de Apoyo a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Badajoz en el Círculo Pacense de la misma ciudad. Entre las actividades previstas se cuentan varios conciertos, una exposición fotográfica, se instalará una oficina de información de la PA y una zona infantil. Una vez más, hay que recordar que sí se puede pasar un buen rato. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, a través de su portavoz Ada Colau, ha expresado su oposición al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno. En su opinión, se trata de una ley anti-15M, que pretende acabar con el derecho de manifestación y de libertad de expresión para seguir robando. La PA ha convocado una jornada de desobediencia general el día en que se apruebe la ley. La Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar ha estimado que la esperanza de vida de las personas que viven en la calle es 20 años menor que quienes tienen una vivienda. Se calcula que en España hay alrededor de 40.000 personas sin vivienda y cerca de 3 millones de familias están en la terrible situación de tener techo pero no un hogar. Esto es, tienen una vivienda indigna o infravivienda. Érase una vez un proyecto que quería cambiar la situación de pobreza de muchos niños y niñas de nuestro país. Así comienza Cuentas de Resultados y Cuentos de Pobreza, un artículo del periódico Diagonal que publica en su sección global y que expone en negocio que entidades bancarias rescatadas con dinero público, como la Caixa, BBVA o Santander, y que permiten los desahucios de las familias, hacen con proyectos humanitarios en otros países. Como recoge el diario Punto Es, los grupos políticos del Parlamento de los Diputados respaldan la segunda oportunidad para los deudores presentada por la Defensora del Pueblo. Excepto el Partido Popular, que considera suficiente la escasa legislación que ha hecho para proteger a las afectadas por la crisis. La Defensora del Pueblo ha defendido en su informe un sistema de cuotas en base a unos mínimos vitales para saldar la deuda de las familias. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal!